La Biblioteca Templaria del Castillo de Ponferrada acoge una exposición inédita del bibliófilo Antonio Ovalle sobre el Camino de Santiago. Se trata de una recreación de la ruta jacobea con motivo del Año Santo a partir de libros e imágenes. Se exponen abiertos una veintena de textos iluminados, entre ellos los Beatus, el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo y el Códice Calixtino con sus cinco volúmenes. Sí que solamente el libro quinto es la célebre descripción del camino que hace Imerí de Picó donde aparece Ponferrada y el Bierzo bastantes veces, después lo veremos, pero solamente es una parte de ese códice. Además la muestra presenta una zona dedicada al Bierzo desde Foncebadón hasta el Febreiro con dos cartelas explicativas sobre las referencias del Códice Calixtino relacionadas con las etapas del camino en el Bierzo y la calidad de sus aguas. En concreto señala cuatro ríos, el Sil, el Cú, el Burbia y el Bacarce, todos son ríos saludables y en fin, y cuyas aguas pueden ser bebidas por los peregrinos y sus caballerías, que es como lo dice el Códice Calixtino. La inauguración de la exposición ha contado con la presencia del rector de la Basílica, Antolín de Cela, la concejala de Cultura, Concepción de Vega y el alcalde Olegario Ramón, quien ha destacado la exclusividad de esta muestra y recordado que los peregrinos tienen una entrada subvencionada para visitar el castillo. Y además, otra cuestión, y es que tenemos aquí un sello, un sello especial, que tiene un perfil del propio castillo, que además a los peregrinos les suele gustar que se selle la credencial con aquellos sellos que tienen alguna relevancia. Otros libros de la colección hacen referencia a la farmacopea medieval y a la medicina, con recomendaciones sobre cómo curar ciertas enfermedades. Se presentan además una serie de imágenes cedidas de puntos emblemáticos del Camino de Santiago, además del Bierzo, como son León, Sahagún, Burgos o Santiago de Compostela.